Hola, muy buenos días para toda la teleaudiencia. Hoy tenemos el gusto de tener un invitado de España, el doctor José Castillo Sánchez. Él es neurólogo, preinvestigador y docente de la Universidad de Santiago de Compostela en el área de las neurociencias clínicas. Y la visita es a propósito de un foro que mañana se va a desarrollar y ahora les vamos a contar. Bienvenido, doctor. Es un placer tenerlo. Es un placer para mí estar con vosotros. Lo hemos recibido con el sol, ahora que hablan de las noticias, así que esperemos que así siga. Doctor, vamos a hablar de los beneficios y la importancia que tiene justamente en el área de la medicina toda la investigación clínica, ¿no? Estos avances que han permitido que, bueno, que tengamos una calidad de vida mejor las personas. Pues es que sin investigación es imposible ofertar a la ciudadanía unos cuidados de salud oportunos. Yo creo que hay que ser conscientes de que tenemos continuamente que confirmar si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o lo podemos hacer mejor. Y el cuestionarse todos los días qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, eso al fin y al cabo se llama investigación. La investigación parece que es mucho más complicada, pero es estoy haciendo lo mejor que puedo hacerlo o lo puedo hacer mejor. Hay cosas que hago mal que se pueden mejorar o que no se pueden mejorar. Ese es el proceso que debíamos estar continuamente sometiéndonos todos para ofertar una mejor calidad a la medicina. Bien, con más de 35 años de experiencia, más de 16 libros escritos y, bueno, ha participado en, no sé, la cantidad de proyectos y sigue participando. La importancia de que los gobiernos destinen fondos para esta área, ¿verdad? Sabemos que en Uruguay, por ahora, dentro del PBI, debe ser 0, 0,5 ojalá. ¿Cómo está España? Bueno, mejor que lo que estuvo, pero peor es como la medalla del amor. Es decir, hoy mejor que ayer, pero peor espero que mañana. El porcentaje que España dedica del PIB a investigación es aproximadamente del 1,1 o 1,2%. La media de los países europeos más desarrollados está aproximadamente en el 2%. Y hace ya 20 años, la Unión Europea se había propuesto que los países invirtieran el 3% del PIB en investigación. Por lo tanto, yo creo que es un trabajo de todos los días de exigir a nuestras autoridades que le presten la atención necesaria a la investigación para que la investigación se desahore. Y al fin y al cabo, la investigación es una forma de crear riqueza en el país. Claro. Y si se crea riqueza en el país, es mejor para el país, no solamente para los pacientes cuando se hace investigación sanitaria. Por esto yo le decía, pues un sabio español que ha sido un sabio universal, que era don Santiago Ramón y Cajal, en el año, creo que fue en el año 1905 o 1906, decía que la investigación es el futuro de riqueza que tienen que tener los países, sobre todo en una sociedad globalizada como la nuestra. Bueno, el nombre de este foro es Pequeño País, Gran Oportunidad de Pequeños Países, Grandes Oportunidades. Es algo que le queda muy bien al Uruguay, porque ya lo creo que es un pequeño país. Pero es un país que siempre ha tratado de desarrollar y ojalá que en esta área sea de ahora en más, cada vez más. Sabemos que se hacen muchas investigaciones y que finalmente son los laboratorios los que pueden, de repente, contar con esos dineros. Y en el área de investigación clínica, uno tiende a pensar que evidentemente está vinculado con seres humanos. Pero hay todo un proceso que sería interesante corroborar y contar. A ver, yo creo que Uruguay, yo procedo, soy español, pero soy gallego de Galicia. Y los gallegos de Galicia somos un poco menos de lo que son ustedes. Somos 2.700.000 gallegos de Galicia, habitando en Galicia, porque fuera hay unos cuantos más. Y, por lo tanto, es un modelo bastante superponible a lo que puede ser en este momento Uruguay, que son 3 millones y pico lo que tienen ustedes. Cuando un país pequeño es homogéneo, sus profesionales son de prestigio, como los que hay en Uruguay, la gran industria y la gran multinacional lo controla mejor, porque pueden ofertar unos cuidados mejores y unos cuidados más adecuados que grandes países que han fracasado. Y pongo el ejemplo de Rusia o China, que han fracasado en el desarrollo de la investigación clínica. Tienen muchísima más potencia económica que los países pequeños, tienen muchísimos más medios, sin embargo, el control de la calidad no es tan bueno como puede ser en un país pequeño como en el caso de Uruguay. Por lo tanto, Uruguay tiene un futuro extraordinario en ese aspecto. Imagino que debe ser diferente iniciar una investigación clínica en fase 4, fase 3, o sea, en una fase primaria, donde estamos investigando con un fármaco y que además debe pasar mucho tiempo. No es algo tan sencillo que uno prueba una sustancia, una proteína, ahora que en el área de la oncología, por ejemplo, se ha avanzado tanto con las dinas terapéuticas, con la parte de la inmunidad del paciente, debe haber todo un montón de protocolos de seguridad para que eso llegue luego a instaurarse. Se estima que más o menos que cada 2.000 nuevos marcadores moleculares que pueden ser convertidos en dinas terapéuticas, solamente dos llegan al mercado. Por lo tanto, el trabajo es laborioso, es duro y tiene una cantidad de fracasos en el medio. Esos fracasos lo único que hacen es mejorar el producto final y estar absolutamente convencidos de que cuando llegamos al final estamos ofertando a la ciudadanía algo que cura, algo que mejora y algo, sobre todo, que es seguro para el paciente. Y ese es un proceso largo y complicado. Puede ponerle 10, 12, 15 años en donde, desde la parte muy preclínica, en donde uno diseña la diana hasta que la prueba en animales de experimentación, hasta que después pasa a controles de seguridad en sujetos sanos hasta llegar al paciente, pues es un largo recorrido con poco éxito, pero el éxito va a la pena. Son pacientes que se ofrecen en forma voluntaria, y imagino que firman un consentimiento, ¿no? Pero que bueno, que en definitiva, si esto funciona, tienen acceso a ese medicamento de por vida y en forma gratuita, ¿no? Sí, claro. Pero no solamente que tienen acceso, es que constituyen algo fundamental en un paciente que en un momento determinado tiene cerradas todas sus puertas de esperanza, el abrir una nueva puerta de esperanza con una nueva diana terapéutica le abre la vida al paciente, pero le abre la vida a la sociedad y a los que vienen detrás. Este foro es organizado por la Asociación Uruguaya de Oncología. ¿Podemos decir que el cáncer se tornará en breve en una patología crónica y curable? ¿Por qué? Hace 10 años, quizá, no hace falta volver atrás, poner cáncer a una persona era un adjetivo tan terriblemente brutal y catastrófico que casi casi uno le enseñaba ya la lápida que tenía al lado. En este momento, un porcentaje grande de cánceres, grande, que podemos sobrepasar en esto en el 50%, no solamente que se conviertan, se curan, quedan totalmente erradicados. Y el cáncer, usted y yo viviremos momentos en que el cáncer se convierta en una enfermedad crónica y estamos viviendo ya en este momento pacientes que, por fortuna, quedan totalmente curados de enfermedad de cáncer. El avance, por un lado, de los procesos terapéuticos y, por otro lado, la identificación de quién soy yo y de qué fármaco que necesito. Es decir, la personalización de los fármacos, perfil genético del sujeto que hace que una mujer con un cáncer de mama no reciban todas el mismo tratamiento, sino que se reciba un tratamiento específico. Un verdadero traje a medida. Doctor, le invito a usted y a la teleaudiencia a conocer los avances del programa de Calidad de Vida que todos los domingos la tele emite a las 9 de la mañana. Helpers. A través de una app podemos acceder a los voluntarios más cercanos capacitados en primeros auxilios para asistir en emergencia. Suelo pélvico. La importancia de tonificar y fortalecer esta zona del cuerpo femenino para mejorar, ganar en calidad de vida y confianza. Salud mental en el trabajo. Un entorno laboral hostil afecta la productividad, pero ante todo, la salud. Repasamos los beneficios de las nuevas prácticas laborales. Neuromodulación. Hablamos de esta innovadora intervención quirúrgica. La implementación de un nuevo neuroestimulador cerebral para modular eléctricamente el Parkinson y otras enfermedades. Además, contamos con el gusto de recibir al contador Iglesias, presidente de la Fundación Astur, así que no se lo pierdan. Pero bueno, quiero agradecer la presencia de este doctor en nuestro país. Mañana se va a desarrollar este foro con la presencia del ministro, el doctor Basso, con personalidades que vienen de la Argentina, de Chile y de Brasil, para disertar en este tema, que ojalá sea cada vez más la investigación. Sabemos que las facultades de química, de medicina, de ciencias, lo hacen el Instituto Pastar, el Clemente Estable, pero se necesita de dineros y de conciencia para poder seguir avanzando en esta área tan importante, doctor. Seguro que sí. El dinero es fundamental para casi todo. Y en investigación es más. Pero yo creo que la voluntad de hacerlo es también clave para que puedan desarrollar una investigación clínica seguro que muy exitosa. Muy amable. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias a María. Les invito a hablar de agua pura, porque vamos a hablar de filtros de agua.